Un recorrido por siete barrios de Barranca Bermeca realizó la Secretaría de Infraestructura con el objetivo de verificar el avance de la construcción de varias obras de estabilización de talud. Viene en contra como era el de Tamarindos Club, el cual se estabilizó todo este sector, tenía un alto riesgo las viviendas también de colapsar allí, ya teníamos un talud fallado y lo que hicimos ahí ya fue estabilizar todo ese sector y adicionamos también un sector de la cancha. Adicionalmente también estabilizamos ahí en primero de mayo, como recordemos este era un sitio que presentaba problemas de estabilidad y adicionar a esto también problemas de acceso en ese sector F, toda vez que no había escaleras o las que estaban, estaban en muy malas condiciones. El valor de los proyectos en total tiene una inversión de nueve mil millones de pesos. Bueno que muchas veces se le ve al menos, no que me compren, pero entonces sí al menos se ve gente por aquí que de madrugan a hacer ejercicio, suben las escalas, bajan las otras, hay gente, todos los días se ve gente subiendo, que eso es muy bueno. Nos cogieron de sorpresa porque no nos esperamos prontamente la pavimentación, pues lo del muro ya estaba hecho desde el año pasado, que incluso yo labore en ese muro. Estamos muy agradecidos realmente, quedó muy 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 bonita, todo el sector por aquí quedó totalmente agradecido porque ya pueden salir los niños a jugar. Estas obras permitirán garantizar la seguridad de los barrios, toda vez que en los sectores que se están interviniendo se presentaban problemas de estabilización en los terrenos. Se presentaban accidentabilidad para la comunidad, estuvimos también en lagos, también hay un muro, una importante inversión que se hizo en ese sector, estuvimos en el barrio La Paz donde hicimos un muro de tal manera que también pudiéramos hacer la obra de autopavimentación, hicimos reposición del alcantarillado y la autopavimentación. Los barrios beneficiarios con estas obras de estabilización son Tamarindos Club, Lagos del Palmar, Altos del Campestre, Primero de Mayo, La Paz, Minas del Paraíso y Ciudad de la Centenario. En los próximos días estos proyectos serán entregados al servicio de la comunidad. ¡Gracias!